Y nos vamos a Israel, porque de ellos tenemos que aprender. Sí, Gabriel Ventasgal, periodista, radicado hace muchos años allí en Jerusalén. Vamos a dialogar porque en el mundo, Argentina sobre todo, admira lo que ocurrió en este país de una extensa vacunación, a niveles de donde ya no utilizan el barbijo, en espacios públicos, donde la sociedad está inmunizada. Gabriel, un placer saludarte. Buenos días aquí en Rosario. ¿Qué hora es allí en Israel? Hola, Gabriel. Las 2 y 20, ¿qué tal? No tengo DirecTV para poder conectarme con ustedes, así que me conformaré con este sistema. Bueno, ¿qué momento están viviendo ahora? Si querés, después vamos hacia atrás en algunas etapas, cómo fueron superando. Ahora, ¿salís a la calle y con qué te encontrás? ¿Con gente sin barbijo, por ejemplo? En la vía pública, mucha gente, casi todos sin barbijo. Cuando entrás a un negocio, te lo ponés. Las escuelas, por supuesto, abiertas, todos los negocios abiertos, e incluso una medida reciente que se pueden hacer recitales públicos con hasta 500 personas. Guau, parece imposible ahora acá, ¿no? Gabriel, sí, la verdad que como lo estamos viendo en la Argentina, en plena segunda ola, esto nos genera sorpresa. Gabriel, ¿qué parte de la población está vacunada allí en Israel? ¿Cuántos? Bueno, para balancearlo, nuestro nivel de contagio llegó a ser mucho más grave que el de ustedes, ¿eh? Sí. Aquí se contagiaban 9.000 a 10.000 personas por día, que como ustedes tienen 5 veces la población de aquí, sería como 45.000 a 50.000 por día, que es mucho más lo que tienen ustedes hoy. Sí. Ahora se redujo a una docena por día, o sea, drástico descenso. ¿Cómo la población se ha vacunado? Más o menos el 60% con las dos vacunas. Luego, un millón que se contagió recibirá una vacuna, y estamos esperando que la FDA autorice la vacuna Pfizer para menores de 16 años, para vacunar al millón y medio más de niños que hay en este país. Todos juntos sumarían entre el 80 y el 90, si se vacunan todos los que restan, por supuesto. ¿Cuáles son las claves de esto que es la conquista, no? Ganarle la batalla, por lo menos hasta ahora. Ustedes son pioneros en el mundo. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que modificar? Mira, me cuesta hacer una comparación con dos realidades tan diferentes, pero te puedo decir las tres razones fundamentales del éxito. La primera, conseguir las vacunas, incluso si tenés que pagar más, que fue lo que ocurrió acá. Lo segundo, tener un buen sistema de distribución. Todos los israelíes están asegurados médicamente, y todos los seguros saben perfectamente quién necesita la vacuna primero. Y lo tercero, convencer a la población que vacunarse es indispensable y es bueno. Y por lo tanto, eso fue lo que ocurrió. Cuando una inminencia médica viene y dice, yo me vacuno primero, todos los demás entonces lo seguimos. Gabriel, ¿cuál es la vacuna principal que han utilizado allí en Israel? ¿De dónde proviene? Se compraron esencialmente dos vacunas. La de Pfizer, que fue la principal, y la de la empresa Moderna. También se contrataron a otras empresas, pero se terminó vacunando esencialmente con la Pfizer, y los resultados de esa vacuna han sido sensacionales aquí. Van en el rango de entre 92 al 99% las siguientes preguntas. ¿Te contagias menos? Si te contagias, no llegas a internación, y por supuesto, no te morís. Esos datos provocan que quizás la vacuna Pfizer haya demostrado ser mejor de lo que la propia empresa sugería al principio. ¿Qué nivel de restricciones se mantienen? Y también te sumo, ¿qué pasó con el tema de escuelas? Porque aquí hay un gran debate sobre la presencialidad o no mientras está el virus. ¿Qué pasó allí en Israel? Las limitaciones son que no podés salir del país y casi no se puede entrar, por más que ahora se va a abrir el turismo para personas vacunadas solamente. Esa es una limitación importante. Y también los cines todavía se mantienen cerrados. Con respecto a las escuelas, tuvimos tres olas muy fuertes de contagio. Se intentó abrir los colegios, pero aumentó mucho el contagio. Pero no se sabe si fue por los colegios o por otras razones. Porque al ser una enfermedad nueva, no se encuentra todavía la relación entre una cosa y la otra. Y para prevenir, y por una medida de precaución, se decidió mantener las escuelas cerradas. De hecho, las escuelas fue lo último en abrirse. Después incluso que los centros comerciales. Mirando hacia adelante, Gabriel, vos recién mencionabas que van a empezar a abrir las fronteras. ¿Cuál es el principal temor? Porque no van a poder vivir eternamente aislados. Y la verdad es que está siendo un país pionero con respecto al resto del mundo. El principal temor es que lleguen mutaciones que la vacuna Pfizer no puede enfrentar. Ahora están analizando si una mutación, que es la mutación India, afecta más que otras mutaciones que ya más o menos Pfizer controla, que son las británicas y también la sudafricana. Todavía no han llegado mutaciones como, por ejemplo, la brasileña, que entiendo que afecta a ustedes la de Manaos, aquí todavía no se ha reportado. El principal temor es que llegue una mutación y que todo el proceso de vacunación no sirva para nada. Claro. ¿Tuvieron inconvenientes? Porque estamos ahora en un gran estrés sanitario, hospitales públicos, sanatorios, casi al máximo de su capacidad. ¿Ocurrió algo allí en las principales ciudades? ¿Tuvieron problemas con el oxígeno, con los enfermos en terapia intensiva? ¿Le dieron cobertura a todos los que lo necesitaban? Sí, pero ten en cuenta, yo te puedo explicar por qué es así. Hay una ley obligatoria aquí, que todo ciudadano debe tener un seguro médico y tú le pasas el 3 al 5% de tu sueldo al Estado. El Estado no puede usarlo para ninguna otra cosa que no sea salud. O sea, no es que un ministerio puede tomar el dinero y llevarlo para otro costo. Entonces, todo ese dinero es entregado a cuatro aseguradoras, vos elegís a cuál te pones, y si la aseguradora recibe a enfermos con enfermedades graves, recibe un bono suplementario del Estado. Si además tomás ancianos, otro bono. Siendo así, las aseguradoras económicamente son muy fuertes y los hospitales son fuertes. Por lo tanto, no llegamos a ese nivel. Es una de las cosas que creo yo que hay que explicar para justificar el éxito acá. El sistema de salud es muy fuerte. De hecho, es muy socialdemócrata. Bueno, pero también hay una erogación del bolsillo de cada uno de los ciudadanos, digo, en un sistema que funciona, que se retribuye mutuamente. Bueno, te doy y el Estado te devuelve. Es difícil, como decíamos, comparar dos situaciones en dos culturas, en dos sistemas totalmente distintos, con una densidad demográfica diferente, pero ustedes, como vos bien lo describías, la han pasado muy mal y ahora están bien. Estamos viendo imágenes, mientras hablás, Gabriel, mientras relatás este momento, que parecen de otro momento, pero son de ahora. La mayoría de la gente saliendo a la calle sin barbijos, realmente. Gabriel, ¿y cómo ves a la distancia lo que ocurre en la Argentina con esta segunda ola, con los problemas en la provisión de vacunas? ¿Qué mirada tenés desde allí? Mira, una mirada de preocupación porque tengo familiares en Argentina, en los últimos años de la vida de mi madre, incluso vivió en Santa Fe. Entonces, me afecta personalmente. Puedo decirte dos cosas importantes. La primera es que cuando el Estado se acostumbra, el Estado acostumbra a estar presente, pudo enfrentar esta crisis con mayor soltura, porque siempre estuvo presente. Recuerden, este país vive en guerra desde siempre, y por lo tanto el Estado siempre estuvo. Y lo segundo, cuando tienes resto económico, puedes enviar a personas a la casa a cuidar de los niños porque le pagas desempleo. La fortaleza económica también permitió superar esto con mayor holgura. Un estado de resiliencia permanente. Gabriel, muchísimas gracias. Tenemos mucho todavía por aprender. Un abrazo. Un abrazo grande a todo Rosario y a ustedes y sus familias. Gabriel Ventasgal, desde Jerusalén, contándonos la experiencia israelí y, bueno, su propia vida allí en ese país.